La misión electoral de la Unión Europea presentó su primer informe con las conclusiones de lo observado antes, durante y después de las elecciones regionales de Venezuela, en las que el chavismo se impuso en la mayoría de los cargos. En el documento, los observadores detallan que, a pesar de que el actual Consejo Nacional Electoral es el más equilibrado en 20 años, hubo hechos que afectaron el desarrollo de la contienda. La campaña política estuvo también marcada por el uso extendido de recursos del Estado. A pesar de que el marco legal establece una potestad sancionatoria en materia de financiación y publicidad de las campañas, el Consejo Nacional Electoral no hubo sanciones a las violaciones. El informe de la Unión Europea pone el acento en lo que califican como falta de independencia del Poder Judicial. Y que algunas leyes afectaron la igualdad de condiciones, la ecualidad y transparencia de las elecciones. En el terreno estrictamente electoral se han dado inhabilitaciones arbitrarias de candidatos por vía administrativa. Los observadores lamentaron el asesinato de un ciudadano en un centro de votación en el estado Zulia y alertaron que hubo algunas restricciones en otras regiones del interior de Venezuela. Antes de los comicios, el diputado oficialista Diosdado Cabello acusó a los observadores de la Unión Europea de tener actitud de espías. No en vano, la respuesta de la delegación ha sido que su informe no sea utilizado con fines partidistas. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.